Muy buenos días, ¿qué tal? Jueves 30 de mayo, estamos prácticamente acabando la semana y con ella también el mes que nos deja con temperaturas ya propias del verano que se avecina. Nosotros a esta hora, ya lo saben, les invitamos a hacer un repaso por las noticias que nos va dejando el día. Y vamos a comenzar este repaso hablándoles de una iniciativa solidaria que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo domingo 2 de junio en el campo de fútbol José Luis Mezquita. Se trata de un partido organizado para que Hugo, un niño diagnosticado con autismo, pueda cumplir su sueño de jugar un partido y además visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las personas como él y sus familias a la hora de practicar cualquier deporte. Escuchamos a Ana Cortés, madre de Hugo y organizadora de este evento. El domingo a las once y media en el campo José Luis Mezquita, aquí de Anduja, he organizado un partido en honor a un para la gente que no conozca o no sepa el tema. Hubo un niño que fue diagnosticado con autismo y tiene varias patologías aparte del autismo y él es amante del fútbol. Desde pequeño, pues, sus primeras palabras no fueron ni mamá ni papá, sino Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Él vive por y para el fútbol. Para quien sea simplemente un deporte, para Hugo es todo. Es su medio de comunicación, es su día a día, es todo. En nuestros informativos podrán escuchar esa entrevista completa, pero ahora vamos a hablar del Hospital Alto Guadalquivir porque su 25 cumpleaños sigue trayendo cola en la política de Andújar. Por un lado, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha lamentado en un comunicado que el grupo municipal del PSOE, según dice, se negase en el último pleno celebrado a realizar una declaración institucional desde el consistorio. Por su parte, los socialistas de Andújar dicen que esta declaración no estaba consensuada con el resto de grupos presentes en el ayuntamiento. En nuestros informativos les daremos más detalles y ya veremos qué recorrido tiene este enfrentamiento a raíz de una efeméride que desde Radio Andújar les quisimos recordar cuando llegó el día de este momento tan importante para nuestra ciudad y para nuestra población. Y vamos a seguir hablando del Hospital Alto Guadalquivir porque también ha participado en la Semana de las Ciencias que ha tenido lugar en Andújar y que ya va por su sexta edición. Así, profesionales del Centro Hospitalario Andújareño han realizado talleres de soporte vital básico y movilización de miembros y prevención de riesgo cardiovascular. En nuestros informativos también les ampliaremos cómo fue esa participación del Centro Hospitalario de nuestra ciudad en esa Semana de la Ciencia, pero ahora antes de despedir este avance vamos a repasar la agenda que tenemos para hoy, que sigue tranquila y solamente tendremos a las ocho y media de la tarde en el restaurante Cali Canto en la Corredera Capuchinos, el acto de la candidatura de ahora Andalucía para las elecciones europeas con la participación de Encarna Camacho, portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Andújar, Antonio Jesús Rodríguez, primer candidato de la provincia de Jaén y del candidato Javier García Fernández. Y también aprovechamos esa cita para recordarles que hoy es el último día para solicitar el voto por correo para esas elecciones europeas del día 9 de junio y que esa solicitud se pueda hacer tanto presencialmente las oficinas de correos como de manera telemática. Y además les vamos a recordar de nuevo esa cita del domingo 2 de junio para ese partido de Hugo en el que habrá alguna sorpresa que otra también. Y hasta aquí llega hoy este avance, ya saben que el tiempo para la información vuelve a Radio Andújar en nuestros informativos a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, pero mientras se quedan con nuestra programación, que también lo saben ya, pueden disfrutar como, cuando y donde quieran desde nuestra aplicación, como también pueden seguir toda la actualidad de Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Tengan un feliz jueves. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información.